¡Échalo! 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 Niño, quítate en medio cojones Ya estás tapando la foto Solo se ve la cabeza aquí ¿Qué? ¿Qué? ¿Cambiamos o qué? Sí A este ya le hemos sacado rarito, ¿eh? Ya, ya falta Aquí la vuelta ¿Vale, bailamos guapa? Venga, bailamos ¡Venga, bailamos! ¡Venga, bailamos! ¡Venga, bailamos! yo me voy a poner la cancha y me voy a poner la cancha ¡Uy-y-y-y-y, es para quebrar, futuro! no puedo danzar, futuro ¡Uy-y-y-y, oy-y-y, sigui amor! No voy a dejar más danzar, futuro ¡Uy-y-y-y-y! La mano arriba, cintura sola, a media vuelta, danza tu duro. No te canses ahora, que no solo empiezas, mueve la cabeza. Danza tu duro, la mano arriba, cintura sola, a media vuelta, danza tu duro. No te canses ahora, que no solo empiezas, mueve la cabeza, danza tu duro. No te canses ahora, que no solo empiezas, mueve la cabeza, danza tu duro. No te canses ahora, que no solo empiezas, mueve la cabeza, danza tu duro. No te canses ahora, que no solo empiezas, mueve la cabeza, danza tu duro. El temazo, el temazo, el temazo, como no.